Hola, buenas noches, esto es Todo se Sabe, yo soy Milagros Leiva y bueno, a ver, la noticia del día es que renunció sin querer queriendo la congresista Marisa García a la presidencia de la Comisión de la Mujer y de la Familia, ella se ha ido diciendo que es una mujer que defiende de manera cerrada los derechos de las mujeres, que ha cometido un error político, que fue mal interpretada, que de ninguna manera quiso decir lo que quiso y que a veces sin querer queriendo las mujeres provocamos que agresores sanos nos terminen pues dando palizas o qué sé yo, ¿no? Bueno, y yo sigo pensando lo que pienso, que la señora no puede seguir, evidentemente no podía seguir en la comisión, que debió irse desde el primer día cuando dijo todas estas barbaridades, que Fuerza Popular se demoró mucho, pero que está bien, que finalmente la señora ya no la presida, ella ha renunciado. Varios señores de su bancada le pidieron que lo haga y que diera un paso al costado, pero Marisa García lo que ha revelado es cómo se ha impregnado el discurso machista en la mente de muchos peruanos, ¿no es cierto? Porque para empezar no existe agresor sano, no existe, un agresor nunca es sano, es algo negativo, es un hombre que no sabe controlar su rabia, que no sabe controlar sus frustraciones y no importa, no importa si uno termina una relación, si uno decide cortar un noviajo, un matrimonio por X, Z, B motivos, no importa si uno decide salir a trabajar y el conviviente, el marido, el esposo, lo que sea, no lo entiende, no importa nada, nadie tiene derecho a levantarnos un dedo, nadie tiene derecho a escupirnos, asfixiarnos, a tirarnos ácido, nadie tiene derecho a insultarnos, a adjetivarnos, nadie, 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 a la mujer ni al hombre se le toca, o sea, por Dios santo, y me parece que la ex presidenta de la Comisión de la Mujer no lo tenía claro o no se sabía hacer entender, porque incluso hoy día ha dicho que a veces sin querer queriendo las mujeres provocamos, las mujeres no, nunca queremos provocar que nos peguen, señora Marisa García, y además la mujer tiene todo el derecho a tomar decisiones, a ser libre, a no mentir, o sea, por Dios, no podemos instalar una cultura de deshonestidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a quién eligen como presidenta de la Comisión de la Mujer, lo que sí creo es que todas las mujeres en el Perú tenemos que cerrar filas y que en el Parlamento las 37 mujeres que son parlamentarias deben de construir un muro de contención para defendernos, porque nos representan, porque son la voz femenina, porque no podemos permitir que se arrastre a mujeres, que se escupa a mujeres, que se asfixia a mujeres, que se mate a mujeres, y que no podemos salir con discursos aguatibias, con ay, de repente lo provocó, no, nadie provoca una agresión, y si un sujeto cree que tiene una excusa, que bueno, ella estaba borracha, ella me dijo, lo lamento, nadie tiene por qué matar, nadie tiene por qué agredir, nadie tiene por qué insultar, y en eso no hay aguas tibias, congresista Marisa García, no hay medias tintas, hay certezas que tenemos que defender, a la mujer no se le toca. Bueno, eso es por un lado. Luego, ha habido una tremenda reacción por una actitud de Abimael Guzmán, que ayer ha sido expulsado de una audiencia por el caso Tarata, pero yo les voy a mostrar que no es la primera vez que este terrorista lo hace, eso lo voy a hacer después de la primera entrevista, además Abimael Guzmán ha tenido la raza de decirle ganapán al juez, ¿no es cierto? Bueno, al genocida y al terrorista senderista, líder de la organización que más daño nos ha hecho, solo le tenemos que decir algo. Después de lo que vamos a ver, y yo le pedí a Catalina que resumamos, porque este no es la primera vez que este terrorista, al que todos detestamos, salvo los confundidos, no debe de faltar al respeto nunca más a una autoridad peruana, y yo sinceramente creo que debe ser castigado, porque él nos hizo tanto daño que en mi criterio personal no merece ninguna consideración. Y no nos vamos a... Ustedes van a ver después lo que él ha hecho en las audiencias. No es la primera, señores. Y muy bien el juez por votarlo, por expulsarlo a este hombre que no debería... Bueno, me voy a quedar caída porque puedo tener un exabrupto. Hoy día Fiorella Molinelli, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, bueno, hoy día no, esta semana ha lanzado varias iniciativas porque estamos en la Semana de la Inclusión, y hoy día se dio inicio a la campaña Papeo y Apapachao, ¿no es cierto?, bajo el lema Sin Anemia, Un Mejor Futuro. Y esta es una campaña que se inició hace varios... Ya es la tercera, la tercera campaña hace ya varios años. RPP está muy interesado en priorizar la atención temprana, porque creemos en este medio de comunicación, y creo que todos estamos más que convencidos, que un niño con anemia es una... debería ser la mayor preocupación porque no va a poder tener un buen desarrollo cognitivo, porque va a ser un niño que no tenga una fortaleza suficiente para enfrentar virus, por ejemplo, es un niño que se va a enfermar mucho, es un niño que no va a atender mejor o bien cuando llegue la etapa escolar, es un niño que no va a poder desarrollar la sinapsis que se requiere, está calculado que entre los 0 y 3 años una persona hace 300 mil millones de sinapsis y que cuando le falta hierro esto no es posible. Y entonces a mí sí me parece importante lo que se ha lanzado, que se priorice la anemia como dentro de la agenda política, porque creo que nunca hablamos de estas cosas y son generaciones perdidas. Y por eso le he invitado a Fiorella Molinelli para hablar de todo lo que se está planteando en su ministerio, en trabajo conjunto además con el Ministerio de Salud. Y luego de Fiorella Molinelli viene Maybelline Otasú. ¿Quién es ella? Ella es una muchacha que fue violada por el alcalde de Urubamba, Humberto Guamán, y que ahora está prófugo. El Poder Judicial acaba de dictar prisión preventiva y él está fugado, ¿no? Claro, bien valientito para violar, ¿no? Y van a escuchar la historia de Maybelline Otasú. Es una historia de terror. Pero primero vamos a darle la bienvenida a la Ministra Molinelli. Buenas noches, señora Molinelli. Bienvenida a Todos se Saben. Vale, milagros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo le agradezco. Yo creo que el tema de la anemia es ya un tema de salud pública en nuestro país. 43.5% de niños menores de 3 años están con esta enfermedad invisible, invisibilizada y muy silenciosa. Y creo que los peruanos no terminamos de entender los efectos de tener a niños con anemia. Así es. Efectivamente, creo que hemos avanzado en estos últimos días muchísimo en posicionar dentro de la agenda pública y política del país el tema de la anemia. Que es un tema que hay que reconocer que en estos últimos años ha venido subiendo. Bajó sustancialmente en la última década de 60% a casi 40% y en los últimos años ha vuelto a subir. ¿Por qué subió? Yo creo que hay varios factores que podemos analizar. En primer lugar, yo creo que la anemia se atacó bien básicamente por cuatro temas. Primero, lograr que en los centros médicos y postas de salud se cuenten con los equipos suficientes de tamizaje. No es posible que a veces las madres quieran medir, controlar el tema de la anemia de sus hijos, se acercan a las postas médicas y no existen equipos para ello. Y el tamizaje, para los que están viendo el programa y no lo entienden... ¿Cómo está el contenido de hierro en la sangre? ¿Cómo está la hemoglobina del niño? Y es muy importante saberlo desde que uno está embarazada. Y es fundamental desde la primera etapa de la gestación. Desde que la mujer está gestando, es importante que la mujer sepa que tiene que ir a sus controles. Es que si ella tiene anemia, su niño también va a tener anemia y estamos condenando y cancelando una futura degeneración. Es importante, como tú bien has mencionado, el desarrollo del cerebro del niño se realiza entre los seis meses y los 36 meses. Se forma el 80% del cerebro. Y entonces, cuando descubrimos que un bebito tiene anemia, por ejemplo, hasta los seis meses, es importante que les den, por ejemplo, las gotitas que tienen el contenido de hierro para estabilizarlo. De seis meses a 36 meses ya no se les da gotas, se les da jarabe de acuerdo a su peso o talla. Y las madres gestantes deben tomar sus tabletas de hierro y de ácido fólico, que es importantísimo para combatir la anemia. Sí, claro. Y también hay apoyas bebibles para... Y tú me preguntabas un tema importante, ¿en qué estamos fallando? Yo creo que es equipos de tamizaje, promotores de salud, agentes comunitarios. También es importantísimo tener gente dedicada exclusivamente a este tema en los centros médicos, en las postas de salud. Una buena comunicación, que es lo que estamos comenzando a trabajar con esta campaña de papeado y apapachado, que ahora la vamos a conversar. Y también una buena nutrición. Si nuestros hijos, nuestros niños no se alimentan bien, vamos a tener justamente un bajo desarrollo cognitivo. Un tema que ya es irreparable, pero también un bajo desarrollo emocional y social. Justamente tú hablabas del tema de la violencia, ¿no? Y ayer ponías un ejemplo bien triste, ¿no? De una chica adolescente que arrojaba a su niño recién nacido. Niña basurera, sí, claro. Y eso nos lleva a una reflexión de cómo habrá sido la niñez de esa adolescente, ¿no? En sus cinco primeros años, donde uno se traza su proyecto de vida. Sobre cómo va a ser su niñez, su adultez y su vejez. Eso se traza en los cinco primeros años de vida. Y ahí es bien importante, conversábamos con Bania, ¿no? La importancia de, primero, encontrarse a sí mismo, reconocerse a sí mismo, reconocer al otro, reconocer tu entorno. Y tu proyecto de comenzar a trabajar el respeto mutuo en la cultura, ¿no? Cómo se da el tema de una cultura de paz en tu entorno, ¿no? Donde trabajemos desde las escuelas, desde las familias, desde nuestra comunidad. El respeto hacia los demás, los valores, ¿no? Y eso se inculca desde la edad temprana en la educación. Recuperando también los espacios públicos. Recuperando el amor por la cultura y el deporte, que es fundamental. Porque en algo estamos fallando como sociedad, ¿no? La noticia tan triste de que somos el quinto país en el mundo... Más violento contra la mujer. ...con gran violencia contra la mujer. Sí, claro, el más peligroso. A reflexionar como sociedad, algo está fallando. Bueno, y usted acaba, bueno, me voy a dejar un segundo de la anemia, pero usted acaba de escuchar lo que dijo la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, que hoy se ha visto obligada a renunciar. Ella no ha renunciado porque ella crea que debe renunciar. O sea, se ha visto contra las cuerdas. Porque muchos congresistas de su bancada le han dicho, oye, perdóname, pero has metido la recontrapata. Pero ella hasta en su renuncia no acepta su error, ¿no? Tenemos que rechazar, más allá de personalizar las cosas, tenemos que rechazar y condenar rotundamente cualquier tipo de violencia, ya sea física, verbal, psicológica, emocional. Y no solamente contra las mujeres, también contra los niños, niñas y adolescentes, que son maltratados, ¿no? Ahí tenemos que comenzar a trabajar esa cultura de paz, ¿no? Que conversábamos ayer, esa cultura de respeto. Y eso pasa por la educación, por el trabajo desde la familia, desde las escuelas, desde la comunidad. ¿Alguna vez usted ha sido violentada? Bueno, yo creo que la violencia no necesita, no necesariamente física, ¿no? Es verbal, y yo creo que a veces sí han habido momentos en donde hemos, como políticos, estamos expuestos a veces a la violencia verbal, pero eso es un tema que tenemos que comenzar a cambiar como sociedad. ¿Usted se ha sentido agredida? En algunas oportunidades yo creo que sí ha habido violencia verbal y eso a cualquiera le afecta, ¿no? Pero lo importante es trabajar esta reconciliación. Que Víctor Andrés García Belagunde le haya dicho, lo Binelli la dejó afectada. Yo al congresista Víctor Andrés García Belagunde le tengo mucho respeto. Es un congresista de larga trayectoria. Yo he conversado personalmente con él, yo siempre he dado la cara. Y me interesa que las personas entiendan. Pienso particularmente que él ha entendido mi posición. Este es un tema, digamos, el tema que se ha discutido muchísimo, ¿no? Que es el tema de Chinchero. Este ha sido un tema que para mí siempre se ha resuelto dentro del campo técnico, de acuerdo a ley, podemos tener, discrepar en posiciones. Pero siempre con absoluto respeto. Yo aprecio muchísimo al congresista y yo creo que siempre debemos guardar la forma. ¿Ustedes lo viste? Ese es un tema bien interesante que además me lleva a contarte un poco mi ámbito personal, ¿no? Muy poca gente sabe. Yo vengo de un hogar en donde mi madre es profesora cesante de educación inicial del Estado. Y mi papá fue trabajador del Banco de la Nación. Dos trabajadores públicos cesantes. Y a mí me formaron dentro de un hogar rico en principios y valores. Y de ahí nace mi pasión por el servicio público. Yo estudié Economía Pública, estudié Economía y todo mi ámbito de mi carrera ha sido Economía Pública. ¿Usted ha trabajado siempre en el sector público? He trabajado casi toda mi vida en el sector privado. Dieciocho años de mi vida en el sector público, perdón. Sí, claro, sabía eso. En el sector público. Renuncié ya casi al final del gobierno anterior y me dediqué a hacer consultorías independientes. Pero toda mi vida he tenido la pasión por el servicio público, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, porque además viene de familia, ¿no? La vocación de servicio público. Siempre me gustó desde chiquita ayudar a los demás, ¿no? A entender cómo funciona la sociedad. A ver cómo desde el ámbito de la economía, que es una ciencia social, podemos aportar en el bienestar de las personas. Y eso es lo que siempre me motivó. Toda mi vida ha sido servicios públicos, ¿no? He trabajado en Ocitel, en Ocinermin, en Indecopi. Fui la primera autoridad nacional de protección al consumidor. Y luego trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas el último año. Y bueno, luego vino la experiencia con Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes como viceministra. Sí, a mí me costó mucho tomar la decisión de entrar en política, ¿no? A mí me llaman, digamos, antes de la campaña para ayudar en el plan de gobierno. En mi casa, mi mamá me decía, pero te vas a meter en política. ¿Quién le llamó para trabajar en el plan de gobierno? Bueno, me llamaron del equipo que estaba trabajando en la campaña, Alfonso Grados. Me llaman para poder trabajar el plan de gobierno, a mí como profesora de la Universidad Católica. Y es ahí donde yo me sumo y les decía, bueno, yo soy tecnócrata, yo a mí detrás de cámaras. Pero poco a poco nos compramos todo el tema de hacer un plan de gobierno serio. Comenzamos a trabajar, yo traje a mis equipos, a mis alumnos para trabajar todo lo que era el plan de gobierno. Y mi sueño era hacer un buen plan de gobierno. Y creo que al final se reconoció como tal en la sociedad. Claro, y usted postuló al Congreso incluso. Y luego cuando terminó la primera campaña, yo dije, ahora sí me voy a mi casa. Y el presidente me dice, no, pero ¿cómo te vas a ir a tu casa? ¿Y quién va a defender el plan de gobierno en el Congreso? Yo no me veía particularmente participando en el Congreso porque yo soy más de acción. Me encanta el Ejecutivo. Pero creo que sí era importante contribuir a tu país desde el ámbito del legislativo. Acepté participar en la lista. Terminó luego la convocatoria para el Congreso. Y luego vino, se ganaron las elecciones. Hicimos campaña con Mercedes, con Ana María. Fue un trabajo muy de campo. Fuimos, viajamos muchísimo haciendo la campaña. Y luego vino la transferencia de gobierno, donde también me encargaron la transferencia de los 19 sectores. En verdad ha sido un trabajo largo, duro, que ha comenzado por amor al país, ¿no? El sueño era tener un lindo plan de gobierno, un plan de gobierno bien hecho. Luego vino participar en política, en la lista del Congreso. Luego hacer la transferencia y luego participar con Martín Vizcarra en la cartera de transportes, ¿no? Yo había trabajado muchos años en infraestructura. Claro, lo que muchos han dicho es que si Martín Vizcarra, bueno, ahora se va, ¿no? Se va a Canadá y ha visto casi estrellada su carrera política por culpa de Chincheros. La gente dice, ¿por qué solo él pagó Pato y por qué no usted? Bueno, yo creo que aquí es un tema bien importante. Porque además usted firmó la adenda, ¿no? Yo firmé la adenda, efectivamente. Hay que entender cómo ha sido el trabajo, ¿no? Este es un trabajo en equipo. Este es un trabajo en donde hemos interactuado muchos profesionales. Es un trabajo que nace desde el ámbito técnico. Yo te quiero comentar que también, por ejemplo, cuando comenzamos la gestión en la época de transportes, lo primero que hicimos fue visitar la Contraloría, ¿no? En aras a la transparencia queríamos ver cuál era la situación de los contratos, compartir la visión de la Contraloría. Y ahí es donde pedimos, yo pedí un equipo de acompañamiento para poder leer conjuntamente los contratos y ver si habían salidas o no. O sea, digamos, su gestión acompañando al exministro Vizcarra tenía como uno de sus pilares la transparencia. Sí, y déjame contarte los detalles porque creo que esto es bien importante. Cuando fuimos a pedir un equipo de acompañamiento que se nos puso, entre los equipos técnicos se hizo la lectura de los contratos. Y ahí luego se formaliza, por eso están los documentos de evidencias, que son los documentos que nosotros también estamos poniendo a disposición de las investigaciones, en donde se formaliza ante la Contraloría el pedido que se llama de acción simultánea. Quiere decir, Contraloría, tú acompáñame en esta acción para ver e interpretar conjuntamente. En el ámbito de esa acción de control simultánea, recibimos la respuesta de la Contraloría firmada por el Contralor, en ese entonces, Contralor que ya sabemos que fue destituido, y el Contralor nos indica cuáles eran las opciones de salida que son las que finalmente se trabajaron. Bueno, ahí es bien importante, cuando nos dan las alternativas, ahí no paró el tema. Lo que hicimos fue recurrir a un organismo internacional, que fue la CAF, que es un organismo internacional, para verificar de una manera neutral cuáles eran los márgenes de negociación. Y eso nos dio el informe de la CAF, que es parte también de los estudios que nosotros analizamos. En base a ese estudio, se tuvieron dos posiciones importantes. Esas posiciones fueron discutidas por los técnicos, ahí es donde te digo que entran muchos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, estuvo Transportes, estuvo Ocitrán. ¿Reconoce usted que fue un error continuar con un contrato que el propio ministro consideraba lesivo? Yo no creo que haya sido un error, y esa posición yo la tengo bien marcada, porque hemos trabajado siempre con absoluta transparencia, pero también con cariño por el Perú. Nuestro gran reto era salvar un proyecto importante para el Cusco, pero también para el país. Pero Chinchero ya no va en este gobierno, ¿no? Bueno, no, yo no creo que no vaya. Está trabajando el ministro Yufra con el tema de Chinchero, y tiene que ir, están trabajando, no ir a la misma velocidad que nosotros. Hay quienes creen que ya no va a ir, que no va a haber el tiempo para desarrollar el aeropuerto. No, yo creo que esa esperanza y esa ilusión no hay que quitársela al pueblo peruano y al Cusco. Yo creo que el ministro Yufra está trabajando muy bien en esa dirección. El tema es que los tiempos ya no van a ser los que nosotros queríamos, ¿no? Serán un poco más largos. Pero siempre, digamos, hemos dado, lo importante es que siempre hemos dado la cara. Yo siempre sigo dando la cara, porque estoy convencida de que hemos actuado de manera profesional. ¿Y no le preocupa estar inmersa en una investigación de crimen organizado? Porque eso es lo que ha considerado la Fiscalía, a Cunturguasi del caso Chinchero como crimen organizado. Bueno, al estar en política uno está expuesto a todos estos temas, ¿no? Yo estoy dispuesta a colaborar siempre con la justicia. Sé que los temas siempre se pueden ir complicando, pero estoy preparada para responder. Siempre hemos actuado bien, y la mayor tranquilidad es ser dueño de tu verdad. O sea, ¿usted está tranquila con su conciencia, Ministra Molinelli? Siempre hemos actuado bien, hemos trabajado en equipo, son chicos, además, si los conociera, son 16 personas maravillosas, chicos profesionales que se han esforzado por cariño por el Perú. Ministra Molinelli, ¿me permite ir a una pausa? Vamos a regresar y vamos a hablar de la anemia. En efecto, la Ministra Molinelli está siendo investigada por la Fiscalía, pero ella, la acaban de escuchar, tiene la conciencia tranquila y está dispuesta a responder a todas las investigaciones. Tengo que ir a una pausa, regreso de inmediato. Bueno, estamos entrevistando a la Ministra Fiorella Molinelli Aristondo. Ella ha emprendido realmente un, espero que todos se unan, un intento de frenar, alguien tiene que frenar la anemia en nuestro país y tenemos que llamar la atención, porque en serio son generaciones que se pierden. De repente no lo entendemos bien porque parece algo etéreo, porque no es visible a los ojos. Pero niños que no están bien nutridos y que tienen deficiencia de hierro en el colegio no van a poder aprender y entender bien las cosas. Bebés con deficiencia de hierro van a tener serios problemas motores, no van a gatear en los meses que se supone tienen que gatear, no van a poder caminar con facilidad, la coordinación motora tiene que ver necesariamente con la sinapsis. En serio les podría hablar largamente de todo lo que he estado aprendiendo sobre la nutrición ahora que tengo hijos pequeños. Pero yo le quiero preguntar por este problema de salud pública a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social porque creo, señora Molinelli, que el gran tema son los niños de menores recursos. Y entonces los niños rurales que supuestamente comen en verdad no se están alimentando porque generalmente están comiendo mucho carbohidrato pero no tienen ingesta de proteínas. Y la proteína está relacionada directamente al hierro y si no lo hacen, evidentemente a la deficiencia y por consiguiente a contraer anemia y todas las secuelas que vienen. ¿Qué va a hacer su despacho? ¿Para bajar primero los índices? ¿Cuál es su meta para poder fiscalizarla en un tiempo? Sí, en primer lugar podemos resumir la anemia en dos temas. Es invisible y es irreparable, irreversible. Y ahí también hay que reconocer que este es un tema transversal, transsectorial pero que también ataca todos los estratos socioeconómicos. Aquí, así como ataca a la gente de escasos recursos también está atacando cada vez más a la gente de más recursos. Las madres no estamos tomando conciencia de cómo alimentar bien a nuestros niños. Se ha comprobado que en los estratos de mayores recursos la ingesta de comida chatarra es bastante alta, las gastos... Dañino, por supuesto. Y termina siendo dañino para nuestros niños. Entonces ahí viene todo el tema de la salud pública y cómo enseñar a comer bien a nuestros niños. El tema de la sangrecita, yo siempre hablo del hígado, el vaso, las lentejitas, el comer las carnes, las verduras. El pescado, regresar al pescado. Vivimos en un país costero. Y trabajar también, ¿por qué no? Digamos, porque dentro de la pobreza o de la escasez de recursos en las regiones tenemos que aprender a identificar recursos locales que nos ayudan a combatir el tema de la desnutrición crónica infantil y el tema de la anemia. Por ejemplo, en algunos lugares con nuestros programas ya estamos comenzando a trabajar en ese sentido. Yo te quiero contar un poquito qué hacemos con CUNAMAS, que es uno de los programas que se enfoca directamente en lo que es desarrollo infantil temprano. Sí, le digo, y además quiero, para su reflexión, quiero agregarle una pregunta. En efecto, cada vez más, la gente que le importa la nutrición y la alimentación sabe que por lo menos la quinoa debería estar presente dos veces a la semana. Los cereales. Que deberíamos de comer siempre lentejas, algunas menestras, por supuesto proteínas, brócoli, en fin. Pero alimentarse bien cuesta, ministra. Así es, y por eso es que tenemos que comenzar a trabajar. Quiero saber qué está haciendo con CUNAMAS, porque además las raciones de proteína creo que eran dos veces a la semana. Sí. Primero, las estadísticas, ¿no? Son más o menos un millón cuatrocientos mil niños en el territorio nacional menores de tres años. De ahí, como tú has señalado, el cuarenta y tres por ciento tiene anemia. Estamos hablando de un poquito más de seiscientos mil niños. La anemia se acentúa mucho más, es tres veces mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. ¿Y dónde tenemos los niveles más altos de anemia? En Puno, por ejemplo, entre siete y ocho de cada diez niños tienen anemia. Y en la Amazonía y en la Sierra Alto Andina, seis de cada diez niños tienen anemia. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama CUNAMAS, que está enfocado justamente a esta edad temprana del niño, en donde nos encargamos, por ejemplo, de hacerle un monitoreo permanente del peso y la talla. Y también exigirle a las madres que enseñarles a hacerle el control de la hemoglobina o del contenido de hierro en la sangre de nuestros hijos, llevándolos, asumiendo su responsabilidad de llevarlos a los centros médicos, a las postas de salud. ¿Para el tamizaje? Dentro del programa se les da a los niños el micronutriente. Hay que aclarar las chispitas, ¿no? Las chispitas no te curan de la anemia. Las chispitas equivalen a dos cucharaditas de sangrecita al día que te ayudan a mantenerte dentro de, digamos, que no caigas en anemia. Para los que tienen anemia, dentro del programa se les hace un monitoreo y un seguimiento a las mamás para que puedan trabajar muchísimo el tema de ir a los centros médicos a recoger las gotas. Pero en el menú de los pequeños solo había ingesta de proteínas dos veces a la semana. Entonces, ¿cómo...? Se cuida mucho la nutrición. Hemos pasado, hemos hecho un cambio, un quiebre importante. Hemos pasado de tener dos proteínas a la semana a cinco proteínas a la semana. ¿Desde cuándo? Desde el primero de octubre, desde este mes. Ah, eso es una buena noticia. Hemos cambiado. ¿Por qué? Porque nos pasaba que los niños a veces tomaban sus proteínas, sus dos dosis de proteínas a la semana, se iban los fines de semana a casa, caían en diarrea porque muchos de ellos no tienen agua segura, que es un problema complicado en nuestro país. Regresaban la semana siguiente otra vez, digamos, otra vez desnutridos, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar, darle su 100% de reservas de proteínas que necesitan en la semana, de manera que cuando vayan a sus casas nos regresen sanitos. O sea que, a partir del primero de octubre, está garantizada la proteína de lunes a viernes. De lunes a viernes en el CUNAMAS. Ahora, el CUNAMAS tiene un enfoque mucho más amplio que el de lo que va del desarrollo infantil temprano porque estamos para el próximo año ampliando el horario hasta las seis de la tarde de manera que trabajemos mucho lo que es la posibilidad de que las madres vayan a trabajar, ¿no? Atacar sobre todo pobreza urbana, pobreza rural. Y también estamos atacando el tema del cuidado del niño con las madres cuidadoras. Las vamos a capacitar a través del programa Impulsa, que maneja Impulsa Perú, que maneja el Ministerio de Trabajo y también estamos trabajando con el BID para poder capacitar a nuestras madres cuidadoras en todo lo que es el apego temprano, ¿no? Como si fueran auxiliares de educación inicial de manera que al terminar nuestro programa se gradúa y pueden salir porque reciben un estipendio, no reciben un salario y pueden salir a trabajar e insertarse en el mercado laboral con un mejor salario. Entonces, estamos trabajando el cuidado del niño, el desarrollo del apego seguro, trabajamos nuestros propios juguetes, nuestros propios cuentos, nuestro propio material educativo y el tema de la nutrición. Yo quiero hablar un segundo de eso, del apego, del apapachado, como decimos aquí en RPP, porque es vital entender que la alimentación es el primer vínculo que se establece entre la madre y el bebé y que eso genera todo un tejido afectivo que luego le va a permitir a la persona ser resiliente, en fin. Pero un segundo, yo, es ver, hay minorías dentro incluso de los niños, de los bebés, ministra Molinelli, que no están siendo considerados. Y le quiero hacer esta pregunta de manera directa, porque no sé si usted va a tomar cartas en el asunto con la población infantil de los penales. En Chorrillos hay muchas mamás que tienen bebés y que viven con sus bebés. ¿Cómo se están alimentando esos niños? Es un tema importantísimo, ¿no? Hacer visible a esta población invisible, ¿no? Me contaban que en la cárcel, en los penales, las madres comparten parte de su ración con nuestros niños y ya estamos entrando el próximo mes. O sea, ¿el niño come la ración de la madre? Se les comparte una parte de la ración, no tienen una ración para ellos. Y lo que estamos haciendo es entrar, vamos a entrar al penal de Chorrillos el próximo mes con un cuna más. Vamos a atender 43 niños que hemos identificado en el penal en edad temprana, en esta edad de 6 meses. 43, ya. Y 36 meses. Y lo más importante es que ellos también y todos los niños son, digamos, tenemos que respetar eso es un tema de derechos humanos. Por supuesto. Ellos no tienen la culpa que sus madres estén presas. Ellos no tienen la culpa y tenemos que comenzar a visibilizar este tipo de población. O sea, ¿y eso cuando el cuna más de penitenciario, ¿cuándo va? Estamos ya implementando, trabajando. Calculo que en un mes ya tenemos la buena noticia de la inauguración. El tema de ministra del vínculo afectivo es tan, tan importante y creo que no hay suficiente información. Por eso yo estoy tan contenta de esta campaña. En serio, bueno, se lo digo personalmente. He estado hoy día en un foro que está lanzando, que ha lanzado su ministerio y yo quería saber su punto de vista sobre este aspecto. O sea, la madre está, la mujer está bendecida porque además de poder parir, de poder dar a luz, de poder alumbrar y todos los sinónimos que querramos encontrar de poder dar vida, tiene la enorme bendición de poder alimentar y de amamantar a su bebé. Lamentablemente todavía no se ha difundido bien la importancia de este vínculo afectivo, esto que nosotros llamamos apapachar, ¿no? Alimentar, pero también abrazar, querer, proteger. ¿Cuál es su posición como ministra sobre este aspecto? En la campaña lo contabas mejor que yo de una manera maravillosa lo que significa la lactancia materna, ¿no? No solamente es alimentar bien a nuestros niños sino el apoyarlos contra nuestro pecho, ¿no? Para que sientan los latidos de nuestro corazón, el cariño, la seguridad, el trabajar la autoestima que es tan importante en nuestros niños y creo que la hemos olvidado, ¿no? Mi madre siempre me enseñaba desde niña el tema de nosotros hemos nacido dentro de un hogar modesto pero dentro de nuestra modestia siempre privilegiar el tema de la educación, el afecto, el cariño, los valores, los principios, el hacernos sentir a los hijos como si fuéramos, siempre nos decían las princesas, ¿no? Mi príncipe, nuestra reina. Eso hace que los niños se afiancen, que crezcan seguros, que crezcan emocionalmente estables. Hay estudios, Lancet que hoy día se exponía en nuestro seminario, hay estudios científicos en donde se ha demostrado que el ingreso futuro de los niños cuando no reciben ese cariño, afecto, cuando no reciben esa buena nutrición, se castigan un 27%, casi 30% respecto a los ingresos futuros de estas personas, ¿no? Entonces, porque castigamos su desarrollo cognitivo pero también su desarrollo emocional, su desarrollo social, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a identificar, ¿no? ese niño que ha tenido desde chico, ¿no? Si uno trabaja bien el tema del niño, del apego, de la seguridad, ese niño se va a comenzar a reconocer a sí mismo y va a comenzar a entender al otro, a reconocer al otro en nosotros, a reconocer su trato con el entorno, con la familia y también con su comunidad. Pero, ¿cómo va a trabajar ese terreno? Y le hago la pregunta sin anestesia, en la extrema pobreza. Madres, que... Ese es un tema muy importante. Sí, y además que es tan delicado, o sea, usted, yo y los que estamos viendo este programa vemos a diario a niñitos, bebitos en las calles, a bebitos casi desmayados, que a veces yo digo, por Dios, esa criatura, ¿cómo está creciendo en los brazos de una señora que para sobrevivir vende frunas, vende golosinas, ¿no? Y lo vemos todos los días y entonces a veces siento que o no le interesa el Estado o no nos da vergüenza como nación, no nos indigna lo suficiente como para decir basta, o sea, no pueden haber más niños en la calle bebidos. Usted habrá visto esas criaturas que uno ya no sabe si están respirando o no y que están absolutamente dopadas, durmiendo y durmiendo. O sea, un bebé que no se mueve, ministra Molinelli, no es un bebé tranquilo, lo más probable es que sea un bebé anémico, que esté enfermo. Así es. Esa es una labor titánica en donde tenemos que actuar todos. Yo te explico cómo hacemos nosotros en las zonas rurales. Tenemos un servicio de acompañamiento familia, ¿no? Que es una visita de una madre cuidadora que va a los hogares y le explica a la familia y le explica a la familia justamente dentro de su, digamos, de la modestia, de todas estas características que tú señalas, cómo tratar al hijo, cómo el juego, qué tipo de juego se debe tener. Y explica qué tipo de alimentación debe tener. Y explica el tema de la nutrición, la importancia de llevar a los niños a vacunar, de llevar a los niños a hacer el tamizaje. ¿Esa madre cuidadora ha sido capacitada por el Ministerio? Esa madre cuidadora es capacitada por nosotros y es una hora que dedica esa madre. Tenemos 9000 capacitadoras en zonas rurales que se dedican a visitar. Tenemos alrededor ahorita de 85000 familias en zonas rurales que estamos visitando con este programa que además es trabajado por nutricionistas, por psicólogos, con un enfoque integral en el desarrollo del juego con el niño, en el desarrollo de la nutrición. Y la idea es este año escalarlo, pasar de 85000 a 110000 familias. Son metas todavía nosotros pequeñas, reconocemos que hay que escalarlas, pero este trabajo tenemos que aprender a hacerlo de manera no solamente intersectorial, porque cada ministerio también hace sus esfuerzos desde sus sectores, pero también de manera intergubernamental. Y ahí el trabajo con los municipios, el trabajo con las regiones es importantísimo. Y el Ministerio de Inclusión Social muchas veces ha sido visto como un ministerio que se enfoca solamente a los programas sociales. Sí, claro. Y dentro de los programas sociales se habla de que los programas tienen un enfoque asistencialista. Nosotros estamos... Bueno, pero es que ha sido pintado así, básicamente como un ministerio asistencialista. Nosotros no sostenemos esa hipótesis, nosotros estamos trabajando muchísimo en darle el enfoque a todos nuestros programas de contenido, por ejemplo, anemia. No solamente en Cunamá, sino, por ejemplo, tenemos el programa Hakubiñay, que es enseñarle a las familias rurales a generar sus propios emprendimientos. Y yo les he dicho, pero enfoquémonos principalmente a temas que ataquen anemia. Por ejemplo, cultivar hongos, que ya está demostrado por estudios, que tienen alto contenido proteico. O la crianza de animales menores, de la gallina, pues sale la sangresita, los huevos, la carne. Para su autoconsumo. O sea, eso querría decir, ministra, que la espada que hay sobre su cabeza, bueno, no la suya, básicamente, sino sobre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre el MIDIS que se quiere fusionar, o bueno, había la idea, ¿ya ha desaparecido? Eso ahorita no está en la agenda del Ejecutivo. O sea, ha desaparecido por ahora. No está en estos momentos pensado. Y yo quiero terminar porque tengo más temas por desarrollar hoy en el programa, pero, ministra, ayer escuchaba a Gastón Acurio en este foro que se ha lanzado por la Semana de la Inclusión y a mí me pareció no solo valiente lo que dijo, sino además muy interesante. Primero, Gastón, que es un hombre que ha unido al Perú en torno a la comida, en torno a la alimentación y que es una autoridad, no es una voz con autoridad, dijo que respecto al hambre cero y respecto a la nutrición, en fin, nosotros teníamos que estar bastante avergonzados. Bueno, en el Perú creemos que todos comemos y yo pienso que no. Yo pienso que una cosa es comer y otra cosa es alimentarse y creo que hay muchos niños que comen mal y él decía y yo le quiero hacer pública esta pregunta porque quiero saber qué ha decidido usted. Él decía que en el sector privado los cocineros están muy interesados en llevar la cocina a la escuela y en que ellos que son especialistas ahora en hacer riquísimas recetas con productos nativos, nutritivos, etcétera, podían enseñar a producir mejores snacks o mejores refrigerios en lugar de estar todo el día vendiendo productos procesados y tener kioscos chatarreros. Perdóneme que se lo diga de frente. Y él decía pero yo estoy diciendo hace tiempo que los privados queremos hacerlo y el Estado como siempre es un elefante que va tan lento que no camina. En verdad, ministra, no pueden tomar en cuenta esta idea que el hecho que los cocineros quieran ayudar a que la nutrición y a que la anemia baje en las escuelas públicas. Mira, yo he estado en colegios al interior del país donde ya se están trabajando estas ideas. Por ejemplo, ya hay colegios públicos que tienen los bioguertos que están enseñando a los niños todo lo que es las técnicas de irrigación. Ya, pero una cosa es enseñar técnicas de irrigación pero otra cosa es comer. Claro, pero para que ahí vamos. La idea es, no, pero ahí tiene relación también con los productos. Nosotros llegamos por ejemplo el jaliwarma, el jaliwarma, que son los desayunos que llevamos a los colegios. ¿Son ricos esos desayunos? Yo les preguntaba por qué no hacerlos más variados, porque todavía ahí sí falta un trabajo importante de trabajar con los productos locales. no son tan apetitosas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo he encontrado? Que mucho se ha privilegiado el tema de la calidad e inocuidad. El funcionario público se cuida muchísimo de que los alimentos lleguen bien sellados, bien cuidados, empacados. Sí, claro, porque es una intoxicación y le cuesta la cabeza. Una intoxicación. Además, hay que reconocer la precariedad de los colegios. El 43% de los colegios no tienen agua. El 43% de los colegios no tienen almacenes, servicios higiénicos. Ya, pero en lugar de hacer el gasoducto y estos elefantes que no sirven de nada, por favor, hagan eso. Tenemos que comenzar a trabajar el tema. Nosotros desde el Ministerio tenemos un paquete que se llama Cocinas Mejoradas, Almacenes y Servicios Higiénicos que además lo estamos trabajando con nuestro propio esfuerzo, con nuestro presupuesto, pero siempre la ayuda es insuficiente. Como Estado, la meta es bastante grande y ahí estamos trabajando el tema de obras por impuestos, invitando a los privados también a participar de estas iniciativas. son iniciativas que yo creo que podemos trabajar en equipo. Pero imagínese que por obras por impuestos ustedes digan que, bueno, no sé, usted es economista, usted sabe, usted es abogada. No, economista. Economista, perdón. Entre abogados y economistas en el ejecutivo, usted es economista. Pero, imagínese, no sé si estoy hablando bien o mal, pero que se lance una iniciativa y dice, ok, muy bien, a los privados. ¿Quién quiere poner comedores en los colegios? ¿Eso es posible? No, yo creo que hay que ir trabajando, tenemos que trabajar gradualmente, tenemos que primero mejorar la canasta alimenticia, por ejemplo. pero a lo que voy es por qué demoran tanto en el Estado, o sea, es que de verdad da ganas de ponerles un cuete. Hay que comenzar a trabajar, tenemos, el problema siempre es presupuestal, ¿no? Todos nos peleamos, queremos hacer mucho, yo quiero hacer mucho más de lo que... ¿Pero qué va a ser presupuestal? Por ejemplo, los chicos, yo sé que ese no es su ministerio, pero en el norte todavía no tienen, bueno, Bruce ha dicho, ya esto es indigno, en Navidad tienen que tener una vivienda, pero por Dios, se compraron más casas, creo que prefabricadas no se terminaron de repartir por un tema de logística, o sea, a veces siento que esa excusa de que sí, el presupuesto, yo creo que hace falta celeridad y voluntad política. Voluntad política y trabajar en equipo, yo creo que hay que convocar... pero hágalo con ministro, usted joven. Yo sí quiero hacerlo, estoy, me he comprometido con ese tema y lo vamos a lograr, estamos trabajando en alianzas con el sector privado, o sea, estamos trabajando de la mano, hay que convocar a todos, es responsabilidad del Estado, pero para ir más rápido tenemos que todos aquí mojarnos y trabajar en equipo. Pero es que nosotros no mojamos, los ciudadanos reclamamos hace años y estamos más que mojados. Pero las brechas son grandes todavía, hay que reconocer que las brechas son grandes, el trabajo que no se ha hecho durante muchos años hemos avanzado, pero todavía hay grandes brechas por cerrar y en eso estamos. Yo creo que hay un avance importante, yo tengo todo el compromiso y la buena voluntad, nos reunimos todas las semanas con equipos. Castón dijo un tema que me parecía importantísimo el día de ayer, trabajar con los comedores populares. ¡Claro! Eso es maravilloso, o sea... ¿Pero y por qué no lo hacen? Hágalo. Yo estoy trabajando con los comedores populares, vamos a hacer un anuncio con los jóvenes, hemos trabajado la jacatón el fin de semana en Arequipa, el tema de la lucha contra la anemia, se han presentado 22 iniciativas tecnológicas, son iniciativas innovadoras en el ámbito tecnológico para encontrarle solución a la anemia. Estamos poniendo ya un observatorio, nosotros vamos a implementar dos iniciativas. Estoy convencida que no podemos celebrar un bicentenario de manera decente y digna si tenemos 43.5% de anemia en los niños menores de tres años. Es una vergüenza, es indigno, eso no puede ser. Es un gran reto y el presidente ahí se ha trazado reducir la anemia en los próximos cinco años. Hasta que... Y los retos son grandes, pero hay que trabajar en equipo y tenemos que sumar esfuerzos. Bueno, entonces, la galleta. Perdónenme que me apasione, pero es que de verdad me da bronca, porque uno quiere que todos los niños estén bien nutridos, ¿no? Y es como que uno luego ve las aceitadas, los túneles que costaron no sé cuánto y por abajo y por arriba y los pobres chiquitos que ni siquiera tienen que comer. O sea, no es justo, no es justo. Enfócate en tu objetivo hasta alcanzarlo. ¿Su objetivo es bajar el índice de anemia? Mi objetivo, yo me he trazado trabajar de manera articulada por reducir la anemia en el Perú. ¿Hasta cuánto? Bueno, la meta es alcanzar el 19% del 2021. Ok. Es una meta ambiciosa. Si lo alcanzan habrán pasado a la historia. Pero sí se puede. Y vamos a trabajar. Si lo alcanzan habrán pasado a la historia. Entonces, a la gente que le dice que usted no debió asumir este ministerio, ¿qué quiere contestarle? Que el trabajo yo creo que demuestra finalmente los resultados van a demostrar si uno es hubo digamos en el puesto indicado. Y hay un tema que para mí es importante. Trabajamos con evaluaciones de impacto porque lo que no se mide no mejora y tenemos un tablero de seguimiento de nuestros indicadores. Para ver si te puedo un día me vuelves a invitar y yo te digo cuánto estamos logrando con cada programa social en el tema de reducción de la pobreza, en el tema de la asistencia escolar. O sea, impacto. Si usted no resulta tiene la renuncia en el bolsillo. Lo que no se mide no mejora y estamos trabajando en eso y nos vamos a exigir hasta avanzar con los resultados. Estamos comprometidos con ello y hay que trabajar en equipo. Y si no mejora tiene la renuncia en la cartera. Eso lo decía el presidente y yo siempre tengo mi cargo a disposición. Ministra, ¿le apena que Martín Vizcarra se vaya del Perú? Uy, a mí me apena muchísimo. Ojalá que regrese pronto. Lo vamos a necesitar. ¿Por qué se va? Cuénteme la verdad. Nadie nos está viendo. Hay que respetar las decisiones personales. No, pero cuénteme la verdad. ¿Por qué se va? Todo el mundo quiere que se quede. Yo también me da muchísima pena. Es una persona a la que le guardo mucho aprecio, mucho cariño y le he dicho que se pase este año rapidísimo, regresa pronto porque el Perú te necesita. ¿Eso le ha dicho? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con Martín Vizcarra la historia. En fin. Aquí te dejo, así como tú me has dado la galleta, este es el PIM que se escuchan, compromisos que se respetan. Hemos trabajado en equipo haciendo escuchar las voces de los niños sobre todo que muchas veces están invisibilizados. Exacto. Muchas gracias, Ministra Molinelli. Bienvenida siempre a todos. Se sabe, le he perseguido, Dios mío, cuánto tiempo. Pero bueno, aquí está y bienvenida siempre a este programa. Señores, en verdad, si ustedes tienen hijos menores, apapachenlos, denles de comer, pero mirándoles a la cara, diciéndoles lo hermoso que es que estén aquí, que lo que están comiendo les va a servir mañana más tarde. No les den gaseosas a los bebés. Saludos a Luciana, porque si no me van a matar. ¿Quién es Luciana? Luciana es mi hija de 10 años que está mirándonos. Luciana, ¿qué hace? ¿Despierta? ¿Está en el colegio o está de vacaciones? Ella está, no, están en el colegio. pero su mamá está saliendo a la tele. ¿Qué horas vas a venir? Es la pregunta de todos los días. No va a demorar porque me voy a donde emileres. ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijos, una de 15, ella es una adolescente, Luciana, Brunela de 15, Luciana de 10 y Fabricio, que es mi conchito, de cinco años. Usted empezó temprano, ministra. Casi cinco años uno, también planificados. Un quinquenio, pero ya no hay más. Felicidades, ministra, que le vaya bien con sus hijos. Bueno, ya me voy a la pausa, regreso, regreso, van a ver lo que hace Abimael Guzmán en las audiencias, van a ver. Muy bien ayer el juez que lo mandó a votar a este terrorista y que encima salió con la cara pelada de decir ganapanes. Yo que el juez le hubiera gritado cállate terrorista, cállate maldito, pero bueno, mejor Milagros le diga cállate, pero en verdad, Guzmán, me da cólera. Encima este, sujeto que, y ordena a todos los terroristas, vámonos, vamos afuera de acá. Ya, pero van a ver ustedes lo que hace Guzmán en las audiencias de Ripley. No sé qué se cree este señor, no sé qué se cree. Ya venimos.